Bueno amigos, van y vienen, por eso me engancho a la corte y los cienes, la semana y la FN, ese es mi auto, los weekendes, motherfucker, don't step, can't stop in my ref, y si me busco un caso, tengo bufete de Johnny Depp, cheerleader, 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 tu pum pum, mami, mami, está jalando como diga el cotizado, andamos peligroso y armado, tengo un crical de balas y tengo peines para los blocos, me siento arriba, pero los manchencos ando chivas, y no pueden conmigo ni aunque el coco se las escriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya arigatamos! ¡Sendido!